Cofidis, Loterías y Apuestas del Estado, AXA, Colacao y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. ¡Vamos con ello! A punto de llegar el verano, con los mundiales a la vuelta de la esquina y en una ciudad tan merecidamente prestigiosa en la natación como Adeje. Los campeonatos de España reunieron a 223 nadadores de 66 clubes y cayeron nada menos que 14 récords nacionales. Y en esas condiciones el gran protagonista fue José Antonio Marí, el valenciano con discapacidad física conquistó seis medallas, cinco oros y una plata. Le siguió en el medallero individual David Lebeck, que se llevó tres oros y tres platas. Como no podía ser menos, la estrella de Toni Ponce brilló con fuerza. El barcelonés, campeón de las series mundiales que concluyeron hace unos días en Berlín, sumó en Adeje tres medallas de oro, una plata y un bronce. Y Nuria Marqués consiguió tres oros y una plata. Estos últimos campeonatos también me he visto súper bien dentro del ranking mundial, así que preparándolo con muchísimas ganas y a tope para poder llegar en las mejores condiciones. En general brillaron todos los miembros del equipo nacional. Martínez Tajuelo, cinco medallas. Claudia Hernández, cuatro. Óscar Salguero, tres. Al igual que Ariel Srenk o Marían Polo. Richard Oribe, dos. Como María Delgado o Isabel Hernández, entre muchos otros. La nadadora con discapacidad intelectual Michelle Alonso aprovechó el nadar en casa y ante sus paisanos para ganar cinco metales, dos oros, dos platas y un bronce. Bueno, el campeonato ha sido más o menos bien. Lo más que me fastidió fue el 100 brazos, que no me hice mejor marca que esperaba, pero la verdad que salió bien y todas las pruebas me han salido bien. Y como siempre digo, intentarlo siempre. Y lo he intentado, le he intentado todo lo posible. Por su parte, Enhamed Enhamed, que se retiró hace siete años con cuatro oros, dos platas y tres bronces acumulados entre los Juegos de Atenas 2004 y Londres 2012, firmó hace unas semanas en Berlín la mínima para los mundiales y en ADG reafirmó su decisión de regresar. La verdad que está siendo muy especial porque estoy disfrutando muchísimo, tanto de los entrenamientos, pero sobre todo de la competición. Del momento en el que estás sobre el pollete y estás a punto de que te den la salida, para mí es que eso no tiene precio. Y es que la temporada española de natación está siendo fantástica. De momento, al primer puesto de Ponce en las series mundiales, hay que añadir la segunda plaza de España en la clasificación por países, solo por detrás de Gran Bretaña y por delante de Estados Unidos. Pero hay que culminarla con un buen botín en los Campeonatos del Mundo de Septiembre. La selección ya está decidida. Irán a Londres 36 nadadores, entre ellos todos los consagrados como Teresa Perales, Sarai Gascón, Miguel Luque o Ariadna Edo, y seis jóvenes del equipo AXA de Promesas. La clasificación por clubes fue muy emocionante y solo se decidió al final. El primer puesto lo obtuvo el Club Natación Mataró con 338 puntos, seguido por el Acuatic Campanar de Valencia con 334, y por el Club Natación Fidias de Córdoba con 282. El Amix de la Bocha de Valencia, capitaneado por Raúl Martí, se proclamó campeón en la categoría Equipos BC1-BC2 de los Campeonatos de España de Bocha, que se disputaron en Fuenlabrada. En parejas BC3 se impusieron Wafit Boucherit y Verónica Pamíes, mientras que en BC4 lo hizo la pareja vasca Iñaki Menchaca-Carlos Loizaga. Juan Bautista Pérez en la modalidad Open de pie y Francisco Javier López en la de silla de ruedas se proclamaron en Tarragona campeones de España de tenis de mesa. Por equipos, el triunfo fue para el Esparreguera Hospitalet. Canarias-Cludeon derrotó por 7-4 a Sevilla en la final masculina del Campeonato de España. Y en la femenina, Tetuán superó a Madrid más ideas por 6-4. El doblete de ambos, tras conquistar también la Liga, lo reafirma como los dominadores del golbol español. La medalla de oro de Aitami Santana en la categoría K44 de 61 kilos del Open de Portland le sitúa más cerca de conseguir una plaza en los Juegos de Tokio. Buena temporada del triple campeón del mundo de taekwondo, pues ya ha conseguido este año una plata en el Open de Las Vegas y dos bronces en los de África y México. Con un brillante tercer puesto en el torneo de Ámsterdam, se estrenó internacionalmente la selección española de rugby en silla de ruedas. Los leones cosecharon tres victorias y dos derrotas ante rivales con mucho más peso y experiencia. La selección española de fútbol para ciegos disputa estos días la Ankara Cup, junto a Rumanía, Japón y dos selecciones turcas. Se trata de su sexto torneo de preparación para los campeonatos de Europa de dentro de tres meses en Roma y cuyos finalistas obtendrán plaza directa para Tokio 2020. Mientras los hombres preparan su campeonato de Europa jugando seis encuentros contra distintos rivales en Estados Unidos, la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas ya está en Rotterdam. Las chicas disputan su europeo hasta el 8 de julio en busca de uno de los cuatro primeros puestos que permitirían a España participar en unos juegos por primera vez desde Barcelona 92. La Asamblea del Comité Paralímpico Español, ya la número 47 de su historia, aprobó los criterios de selección de los deportistas que representarán a España en los Juegos de Tokio 2020. Además, dio el visto bueno a las cuentas y la memoria social del pasado año y aceptó el plan de preparación de invierno para la próxima temporada, entre otras decisiones de menor calado. Como es habitual, la Asamblea fue presidida por la infanta Elena. Juntar en una misma ciudad los campeonatos de España de cuatro importantes disciplinas significa un notable esfuerzo organizativo. Pero mereció la pena, porque las competiciones de atletismo, natación, fútbol sala y baloncesto que se disputaron en San Fernando de Cádiz reunieron a 400 deportistas con discapacidad intelectual llegados de 13 comunidades autónomas y evidenciaron una alta competitividad y un elevado nivel general. Otro año más, este campeonato que junta cuatro deportes, más de 400 deportistas, 550 personas contando entrenadores, pues ha funcionado a la maravilla y muy orgulloso y muy contento. En atletismo participaron todas las comunidades autónomas. Los componentes del equipo nacional como el fondista Manuel Gómez Lucas, el velocista Francisco Pérez Carrera o el medio fondista Javier Martínez Morote sumaron muchos puntos para sus equipos. Y el campeonato me ha parecido muy bien, porque esta vez se ha portado muy bien con todos y la federación nuestra se ha portado muy bien. Estoy muy contento de la gente, de los compañeros y del presidente y de toda la formación que llevamos. La victoria final masculina fue para Andalucía por delante de Castilla-La Mancha y Galicia y en la femenina se impuso Madrid, seguido de Castilla-La Mancha y Andalucía. Las peculiares características de la piscina impidieron que los internacionales estuvieran en sus marcas habituales, pero aún así destacaron Luis Paredes, Javier Labrador o Eva Coronado, que ganó todo lo que nadó. En el campeonato por comunidades se nada a varias pruebas y la verdad es que me han salido bastante bien y pues nada, preparando ya Londres y a ver qué tal sale y con muchas ganas y a seguir entrenando. En natación, el orden clasificatorio masculino fue la Comunidad Valenciana Andalucía-Madrid y el femenino Andalucía-Madrid-Valencia. Diez comunidades autónomas disputaron la competición de fútbol sala, pero la dominó Andalucía, que jugando en casa, superó con comodidad la fase de grupos, y luego en la final arrolló a Galicia con un contundente 5-1. Al final hemos conseguido otra vez por tercer año Andalucía campeón y nada, de momento somos los anfitriones y estamos con el puño arriba hasta que no nos quiten la medalla. De modo que Andalucía se hizo con el título, con Galicia en segundo lugar y el bronce para la Comunidad Valenciana. Y en baloncesto, también con elevada participación, Madrid dominó con autoridad las dos competiciones. En la final masculina derrotó a Valencia con un contundente 50-24, mientras que en la femenina superó también con claridad a Castilla y León. Precisamente la actuación española en el campeonato de Europa femenino de baloncesto en silla de ruedas centrará el próximo Paralímpicos, pero también serán importantes los Juegos Mundiales para ciegos que se disputarán en la ciudad estadounidense de Fort Wayne y a los que España acudirá con una poderosa selección. Pero no os adelantamos más, será mejor que sigáis con nosotros en nuestro siguiente programa. ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto! Cofidis, loterías y apuestas del Estado, AXA, Colacao y Telefónica, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.